En cualquier lado te cuento, pero la mejor oportunidad para tener tu Citroën, cero kilómetro, está en AVEC. Te esperamos en Avenida Colón 4800, encontrar la alternativa ideal para vos, con cuotas congeladas por un año, tu usado llave por llave, bonificaciones únicas. Te esperamos en Avenida Colón 4800, lo que querés, lo encontrás en AVEC Citroën. Bueno, bienvenidos a los que se suban, amigos. Ay, ¿cómo están? 23 grados, 2 décimas, la temperatura más bien, me sube, me sube. Sí, íbamos a tener una máxima de 21, o sea que algo está pasando. ¿Ya la superamos? Sí, de contra superamos. La humedad me parece que hay mucha humedad, 77%, porque lo que mata es la humedad. Tenemos entradas al cine y también recordamos, Mavi, la cobra a tu premio que tenés ahí en tu poder, con todos los detalles. Sí, tenemos hoy una sesión de criolipólisis plana de Integrum Centro Estético y Médico, que queda en Albano de la Verge, 6120, y hoy te regala esto, que es última tecnología en reducción. Sí, que te reduce la talla, la grasa de la zona donde la apliques. Vengo reducido y talla. Sí, 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 por congelamiento, por criolipólisis. Qué bien, o sea que te bajaron los kilines, así con ese tratamiento. Ahí va. ¿Sabías que estaba viendo, roleando, se dice, scrolleando, scrolleando el face, roleando porque yo iba justo en los rollers y scrolleaba mientras tanto, así a todo punto. No, bueno, sabemos que en la agenda no nos podemos escapar mucho del tema del coronavirus, pero te cuento que por ahí esto te puede resultar interesante. A ver cómo es. Ismael Serrano va a realizar el martes un evento artístico virtual. Virtual. Y no es el único que lo va a hacer también. Hay música y cuarentena para Alejandro Sanz y Juanes que dieron un recital a través de YouTube y que fue un éxito. O sea que por ahí, ¿quién te dice que esto sea la nueva modalidad para engancharse con eventos artísticos? Todo en casa. Sí, sí. Con la consigna La Gira se queda en casa, El Español lanzó una iniciativa súper original, afectado por supuesto por la cuarentena como todos, por igual. Este es uno de los eventos artísticos que se han realizado para no perder el contacto con los fans. El domingo Alejandro Sanz brindó un recital online acompañado por Juanes, se transmitió por el canal de YouTube del Español y fue un éxito. Él tenía un tour pautado por Latinoamérica llamado La Gira, pero bueno, al tener que cancelarlo, aprovechó su estadía en Colombia para reunirse con Juanes y dar el recital online con la consigna de La Gira se queda en casa. Mirá, estaba viendo que muchos famosos están indignados y con conciencia entre ellos por el coronavirus. Sí. Luciana Salazar, el chino Darín, Marcelo Polino y Julieta Ortega, entre otros pidieron a la gente que se quede en casa y dieron el ejemplo. Está bien. ¿Puede haber todavía gente tan idiota que no sabe lo que está pasando? Se preguntó Luciana Salazar. Tranqui, tranqui. Se comenzó la de tranquila. En Twitter, por la mala situación que vivió con su familia en el medio del ex-concierto del coronavirus, su tuit se suma a otros mensajes de famosos que piden a la gente que se quede en casa e intentan aplacar el caos. Pero así, diciendo idiota, no vas a aplacar nada. Desde España, el chino Darín también compartió consejos. Estuvo en cuarentena preventiva desde hace cuatro días con su novia, Ursu. Sí. Ursu, la lista. Ursu, Ursu. Se lo robó así. Uruguay. Sí. Que viajó desde Madrid el martes. Nos sentimos bien, pero seguiremos el protocolo de aislamiento. Me estoy informando mucho y creo que todos deberíamos hacer algo también en la Argentina. Y en mayúscula puso, todos ahora. Honremos la desea de esta para encarar nuevos trabajadores de la salud. Esto está pasando. Extremen las medidas y tomen todos los cuidados. Y vio el chino Darín. Julieta Ortega comunicó en el mensaje. Dice, con todo... A ver, para que se me fue. Con todo lo que hay que ver y leer, quédense en sus casas, si no es absolutamente necesario salir a la calle. Bueno, ellos son los que llaman a la conciencia y que también están en cuarentena. Hay muchos otros que también lo están. Tienes Tuéselezuna, Laurita Fernández, Jimena Barón, Florencia Torrente, Oriana Sabatini con Pablo Dybala, también. Minerva Casero, la hija de Alfredo Casero. Barbie Simmons. Barbie Simmons. Paula García, es otra de las famosas. Wanda Nara está en cuarentena. José María Listorti. Estuve diciendo, estamos todos bien. Estamos todos bien. Los 33. Estamos bien, los 33. Sí, exacto. Narda Lépez dijo, si salimos corriendo a comprar, lo único que logramos es que algunos suba precios. Elegir un almacén pequeño, compré lo que necesites. Con calma pasamos esta, dijo Narda Lépez, entre la chorrera de tuits de famosos que intentan dar conciencia y también, bueno, algunos enojados por el tema del coronavirus. Bueno, amigos, 10 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Se vendrá el siestero con nuestros compañeros, con Jorge, con Marisa. Está obviamente a las 3 de la tarde, tendremos las noticias y después aboliremos la etapa del siestero loco acá en PLX Pulso en el 95.1. Yo le voy a seguir pintando las uñas a mi señora con cierta distancia y venimos en otra semana. La fiesta de PLX con la primera voz. Coqui.